KFC venderá pollo para veganos, esta es la noticia de la semana, mi nombre es Miguel Palleres y bienvenidos a este video y podcast. A través de sus redes sociales la firma Kentucky Fried Chicken KFC, propiedad de la compañía pública John Brands, informó que venderá pollo obtenido de plantas en Estados Unidos. En Twitter KFC envió un mensaje donde dice, esto es Kentucky Fried Chicken pero está hecho con Beyond Meat, esto es confuso pero es algo también delicioso, date un festín con estos milagros de Kentucky Fried mañana mientras duran en KFC en Atlanta, Georgia. Beyond Meat es una empresa que provee de carne hecha de plantas a diferentes empresas, no se dan más detalles y la empresa tampoco ha emitido un comunicado en su sitio de relación con inversionistas. En su sitio oficial Beyond Meat dice que cree que hay una mejor manera de alimentar el planeta y presenta diferentes opciones de las que provee a las empresas interesadas en vender carne hecha de plantas. Mi nombre es Miguel Palleres, periodista de negocios y les agradezco que hayan escuchado este podcast. ¡Gracias!